Me defino como una persona creativa, intuitiva, en construcción, porque siempre hay mucho para aprender y que me gusta compartir lo que sé y mis experiencias. La familia es lo que amo. Mi familia es Nico, mi perra y mi gata, que son como nuestros hijos. Y la familia para mí es eso, es amor. La actividad es mi pasión, es una actividad muy creativa, que me permite vivir de lo que hago y que además puedo compartir lo que sé y lo que pienso con los demás. Mendoza la considero una provincia como un semillero de artistas, con grandes artistas, que hay mucho potencial, también que hay muchas cosas por hacer y que me encanta vivir acá. El futuro, no sé nada del futuro. La verdad que no pienso mucho, trato de vivir el día a día, pero si tengo que pensar en el mañana, la verdad que tengo esperanza. Siento que uno puede ser mejor y que las cosas pueden mejorar. Gracias. Para ver el futuro. Gracias.